Mi nombre es Rafael Andrique Lara García y laboro en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional del Espinal. Me siento orgulloso de trabajar en esta institución, fundamentalmente porque hemos logrado la superación muy grande en el curaco. Los invito a que todos tengamos un mejor desarrollo profesional y seamos partícipes de la planeación y mejoramiento de nuestro Ministerio de Educación Nacional. Mi nombre es Marisol Méndez Montoya, laboro en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y me siento muy orgullosa de trabajar en esta linda institución y fundamentalmente haber alcanzado avances significativos en el curaco. Mi nombre es Paola Andréa Leal Martínez, trabajo en el Instituto Tolimense de Formación del Espinal. Me siento orgullosa de trabajar allí, de igual manera por haber alcanzado un puntaje importante en el curaco y aportar un granito de arena al sector educación. Buenas tardes, mi nombre es Ferney Lozano, trabajo en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y FIC Espinal. Los quiero invitar a visitar el portal del Ministerio de Educación para observar la rendición de cuentas del Ministerio, para conocer los avances y hacer equipo con nosotros y la comunidad en general. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Olga Lucía Neira, trabajo en el FIC del Espinal. Quiero invitarlos a visitar el portal del Ministerio de Educación Nacional y conocer el avance y hacer equipo con nosotros. Muchas gracias.